Hola entusiastas del software libre y de las tecnologías libres. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que se han suscrito al canal porque hemos llegado a la cifra de mil suscriptores. Lo sé, lo reconozco, es un canal pequeño, pero poco a poco vamos creciendo y lo más importante es el software libre, las tecnologías libres. Entonces, en el día de hoy les traigo un tic sobre seguridad. Hace algún tiempo veíamos, hicimos un video sobre 12 tics para mejorar la seguridad de su servidor GNU Linux. Y el tic que les traigo hoy es cómo neutralizar un ataque por fuerza bruta y además un ataque de denegación de servicio. Antes de empezar con la parte práctica, decir que todos los videos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción dejo el enlace al canal en esta plataforma. Y también voy a dejar el enlace a la entrada en mi blog para que también pueda tener estos 12 tics y los pueda consultar. Allí también está el enlace al video que hicimos en aquel momento. Ahora sí vamos a empezar con la parte práctica. Para ello yo me he creado dos máquinas virtuales. En la parte de la izquierda tengo la máquina virtual objetivo y en la parte de la derecha tengo el attacker. O sea, quien va a realizar el ataque por fuerza bruta y el ataque de denegación de servicio. Las dos máquinas virtuales son Debian, Debian 11 específicamente. He hecho estas dos máquinas virtuales porque lo que vamos a hacer es bloquear la IP durante un tiempo determinado cuando detectamos este tipo de ataque. Para ello, para realizar el ataque me he instalado el utilitario Medusa que es un utilitario que me permite hacer un ataque por fuerza bruta y dentro de las facilidades que tiene es que puede ejecutar conexiones en paralelo. Esta es la ayuda de Medusa y como pueden ver aquí están todas las opciones. Con la opción "-h", sería el host al cual le voy a realizar el ataque. "-h", es para especificar un fichero y realizar ataques a varias máquinas de una misma... Es decir, a varias computadoras en paralelos. También puedo usar un solo nombre de usuario o además puedo usar un fichero como fuente para obtener los nombres de los usuarios. Y desde aquí puedo decir cuál es la contraseña que quiero probar. Y también puedo especificar un fichero del cual voy a obtener las contraseñas. Y bueno, así sucesivamente todas las opciones que están viendo en pantalla. Yo me descargué de este sitio que también voy a dejar en la descripción del video el enlace. Me descargué un listado de contraseñas. En este caso, me descargué específicamente este fichero que tiene contraseñas fáciles, muy fáciles de descifrar. El objetivo es ver cómo funciona un ataque por fuerza bruta, por supuesto. Y cuáles son las medidas que usted puede tomar para neutralizar este tipo de ataque. Dentro de las medidas, desde el punto de vista teórico, están todas estas medidas que puede llevar a cabo. 12 medidas específicamente para usted neutralizar un ataque por fuerza bruta. En el día de hoy vamos a ver la parte práctica. Por supuesto, no vamos a desarrollar los 12 puntos que están aquí. Vamos a ver uno en específico. Y este es usando el muro cortafuegos NF Tables. Ahora, vamos a simular un ataque. Puede, antes de ejecutar el ataque, antes de ejecutar el ataque, vamos a ver los módulos disponibles que trae Medusa. Y con ello lo hacemos con el siguiente comando. Y como pueden ver, puede realizar todos estos tipos de ataques. Este tipo de ataques son ataques por fuerza bruta que consiste en adivinar la contraseña de una aplicación determinada. ¿De cuáles? De todas estas que están especificadas aquí. En este caso, ¿a qué le voy a hacer un ataque? Bueno, en este caso le voy a hacer un ataque, voy a hacer un ataque SSH. Al servidor SSH. Lo idóneo es que usted en su servidor SSH no tenga el puerto, o sea, en su servidor no tenga abierto el puerto 22. Pero esto no siempre es posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las redes domésticas, es común que la IP externa que la asigna su proveedor de servicio es dinámica. Y por lo tanto puede cambiar con frecuencia. Entonces, lo mejor es que usted en su muro cortafuego pusiera una regla que solo permitiera acceder a su IP externa al puerto 22. Pero por esta razón que le explicaba hace un minuto, es probable que no pueda implementar esta funcionalidad. Entonces, nosotros vamos ahora mismo a ejecutar el ataque por fuerza bruta. Pero antes vamos a ver el authentication law. Y ahora vamos a proceder ejecutando el comando o el utilitario medusa. Menos h es al... La opción menos h permite especificar la máquina a objetivo. En este caso, yo voy a especificar la IP. Voy a decir que yo quiero usar como diccionario de contraseña. Vamos a ver. Este fichero que está aquí. Sería... O sea, sería así. Quiero usar como diccionario este fichero que está aquí y al puerto, al cual, al módulo, al módulo que es con la opción menos m o menos m mayúscula. Que es el nombre del módulo al cual le quiero realizar el ataque por fuerza bruta. En este caso, sería SCH. Vamos a ver dónde está SCH. Sería esta parte que está aquí sin el punto mob, por supuesto. Si acaso el servidor SCH usted detecta que no está recibiendo conexiones en el puerto estándar que es el puerto 22, puede especificar el puerto con la opción menos m. Y ahora vamos a lanzar el ataque por fuerza bruta y a ver qué nos... qué pasa. Bueno, nos falta algo aquí. Por supuesto que nos falta algo y es el usuario. Bueno, yo, como sé cuál es el usuario de la máquina virtual, yo voy a poner Libreby, pero usted puede también descargarse un diccionario de usuario. Decir que el objetivo no es lanzar, el objetivo de este video no es que usted lance un ataque de fuerza bruta contra computadoras a las cuales no está autorizado realizar este tipo de ataque o este tipo de pruebas. Por favor, haga este tipo de ataque solo si está autorizado, solo si es un administrador de REC y quiere probar la seguridad de su infraestructura. En cambio, no lo haga. Este video es demostrativo, es para demostrar y para además, lo más importante es cómo neutralizar este tipo de ataque. Bueno, vamos a lanzar el ataque y como pueden observar, ya comienza a ejecutarse este ataque y si usted crea un VPS y no le pone ninguna en cualquier proveedor. Entonces, si usted crea un VPS y accede vía SSH y no pone ninguna regla de seguridad, enseguida va a empezar a ver este tipo de mensaje que se genera en el authentication.log. O sea, en este log que abrimos al principio. Esto quiere decir que le están realizando ataques por fuerza bruta al puerto 22. Y lo estamos haciendo con esta herramienta, pero los verdaderos, los verdaderos, digamos, los verdaderos bugs que llevan a cabo este tipo de ataque, lo hacen desde varias computadoras, comprometen a computadoras y esas computadoras pasan a ser computadoras zombies. Y desde esas computadoras empiezas a realizar varios ataques en paralelo. Varios ataques en paralelo a, por ejemplo, a uno de los puertos que más atacan es al puerto 22. Y usan combinaciones de usuarios, combinaciones de contraseñas, es decir, usan diccionarios de usuarios y también usan diccionarios de contraseñas. Como pueden ver, esto es una contraseña sumamente fácil, que es 123 y enseguida la adivinó. Como pueden ver, la contraseña la adivinó 123 usando el usuario Libreby. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La primera recomendación es, use contraseñas de fuerza bruta. Por ahí, hace unos días leía un artículo que incluso una contraseña de 10 caracteres sin, sin, de 10 caracteres, pero sin incluir caracteres especiales, solo números y caracteres normales de 10 caracteres, era posible descifrarla en 6 meses. Mientras que esa misma contraseña con un carácter especial se tomaba en descifrarla 5 años. Entonces, la moraleja es que hay que crear contraseñas fuertes, contraseñas que contengan números, que contengan mayúsculas, que contengan minúsculas, pero además que contengan caracteres especiales y que como mínimo sea, la longitud de la contraseña sea de 10 caracteres. Bueno, aquí hemos hecho un ataque por fuerza bruta. Bien. Incluso, incluso, y como pueden ver, el servidor no tiene una forma de defenderse. No hemos neutralizado nada, no hemos hecho nada. Pero incluso, aquí lo estamos haciendo una sola conexión, pero yo puedo especificar más conexiones. Por ejemplo, yo puedo especificar 5 conexiones en paralelo. Y Medusa, este utilitario, me lanza 5 conexiones en paralelo. Espera 3 segundos y me lanza otra vez 5 conexiones en paralelo. Y como pueden ver, el servidor no hace nada para neutralizar este tipo de ataque. No hace nada. Ya aquí descifró la contraseña, como pueden ver. Este es el ataque por fuerza bruta. El ataque por fuerza bruta que consiste en descifrar una contraseña. Y un usuario, por supuesto. Ahora vamos a hacer un ataque de denegación de servicio. Incluso, existe una versión que es, digamos, que es más malévola de la denegación de servicio, que es la denegación de servicio distribuida. O sea, la filosofía es la misma. Comprometen varias computadoras y desde esas computadoras lanzan varios ataques de denegación de servicio. Y este tipo de ataque es peor porque lo lanzan fundamentalmente contra servidores web. Y usted no puede cerrar el puerto de su servidor web porque si no, sus clientes no van a tener acceso a sus aplicaciones, a su producto. Entonces, debemos estar preparados para evitar este tipo de ataque. Voy a mostrar un ejemplo de cómo lanzar este tipo de ataque y para ello, para ello vamos a usar la herramienta que, la herramienta Flow. Lo interesante de esta herramienta es que me permite hacer varias conexiones en paralelo. Realizar varias conexiones en paralelo y especificar un tiempo. Como pueden ver, en los release se puede descargar tanto el .deb o el .rpm. También está disponible para la plataforma Darwin. Y está disponible el código fuente y para Windows incluso está disponible ARM. Y también puede descargar el binario si no quiere instalarse ningún empaquetado de esto. Se puede descargarse el binario, por ejemplo, para la plataforma A64BIC sería esta. Por ejemplo, se descarga, lo descompacta y ahí adentro está el binario. Yo me descargué el .deb y vamos a hacer una denegación de servicio. ¿Cómo? Ejecutando el comando Flow. No, Flow no, Flow. Flow. Voy a decir que quiero 100 conexiones simultáneas durante un tiempo de 120 segundos. ¿Y a quién lo voy a hacer? Bueno, aquí yo tengo un engine. Me instale, ¿dónde? En la máquina a la cual le quiero realizar el ataque. Que es esta que está aquí. Y ahora yo voy a medir el rendimiento del servidor web. A ver, como pueden ver, aquí no hay nada, no pasa nada. Porque prácticamente no hay conexiones. Verán, veamos qué sucede cuando lanzo el ataque de denegación de servicio. Como pueden ver, empieza el consumo del CPU por parte del engine. Bien, y si voy, me está consumiendo prácticamente el 94%. Y solo es a esta página que está aquí. Imaginemos que sea un producto, una aplicación real. Pues le va a consumir casi seguro mucho más CPU. Y más memoria. Probablemente. Si vamos a los logs del engine. Vemos como prácticamente no puedo dar enter para ver un espaciado. Prácticamente me están haciendo conexiones ahí constantemente. Constantemente. Es una denegación de servicio. Por supuesto, desde el mismo engine existen módulos para evitar este tipo de ataques. Pero en el día de hoy traemos otra variante. Otra variante que es un poco más general. Bien, prácticamente. No. Aquí esto no es top. No hace nada. El sistema no hemos neutralizado el ataque. Y durante los dos minutos que va a durar ese ataque. Durante los dos minutos que va a durar ese ataque. El atacante puede seguir haciendo peticiones, peticiones, peticiones. Y puede llegar un momento en que mi producto no está disponible. Ya que consumes todos los recursos del servidor. Debido a este tipo de ataques. Pues, ¿qué podemos hacer? Bueno. En el día de hoy. Traigo este TIC. Que sirve para neutralizar. Tanto el ataque por fuerza bruta. Como el ataque por denegación de servicio. ¿Qué TIC? Bueno. Es crear una regla en el muro de cortafuego. Y que está disponible en esta excelente documentación de RedHack. Que dejo el enlace en la descripción del video. Y que me permite limitar el número de conexiones en un minuto. Usted la puede personalizar. Aquí viene el ejemplo por un minuto. Usted la puede personalizar por segundo. Puede aumentar el número de conexiones. De nuevas conexiones. Y hay que tener en cuenta que solo es para las nuevas conexiones. Nuevas conexiones. Si hay una conexión. No es para las conexiones que ya se establecen. Sino para nuevas conexiones. Y que vienen desde la misma fuente. O desde la misma dirección IP. Para ello nos creamos primero una regla. Que se llame. Agregamos una regla. Aquí. Que sea de tipo filter. IASC. 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 O sea. Creamos una tabla de tipo filter. Asociada con la familia de IP. IASC. Dirección IP. O sea. Con el protocolo solo IP. Si pongo IP solo es IP versión 4. Si pongo IP 6. Es solo IP versión 6. En cambio. Si pongo NEP. Es tanto IP 4 como IP versión 6. En este caso viene el ejemplo para IP versión 4. Luego agrego una cadena. A esa. A esa tabla. A la tabla filter. Y luego. Agrego. Un set. Que se llama deny list. A. Ese. A esa tabla. Y aquí. Déjame ver. Porque quiero ver. Aquí está. Y aquí está también. A ver. Aquí lo interesante es que. Quiere decir que esto es dinámico. Las IP automáticamente. Se van a agregar a esta lista. Y por supuesto. Todo eso es dinámico. Y por qué tiempo. Por un tiempo de 5. Minutos. Van a estar bloqueadas. Es decir. Me va automáticamente. El muro cortafuego. Me va a bloquear por 5 minutos. Es IP. Por supuesto. Yo puedo cambiar el timeout. Y puedo cambiar también. Este valor que está aquí. Este valor. Que está aquí. También lo puedo cambiar. Que entonces. Lo que se hace en este caso. Es agregar. Una regla. Que significa. Que se aplica. A las nuevas conexiones. Y de esas nuevas conexiones. Voy a obtener. La dirección IP. Y la voy a agregar. A esta lista. Bien. Sería. No. Esta no. Aquí. La copio. Voy a agregar. Y por último. Lo que hago es. Agregar. Otra regla. Que lo que va a hacer es. Hacerle un drop. A todas. Las direcciones IP. Que se encuentran. Dentro de esa lista. Le hago un drop. Y listo. Ahora. Esta configuración. Que hemos hecho aquí. Es una configuración volátil. Que quiere decir. Que es volátil. Bueno. Que si yo reinicio. Mi sistema operativo. Pues. Se va a perder. Entonces. Para conservarlas. Para hacerlas persistentes. Yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer. NFT. En. F. NFT. List. Rule. Set. Y me voy a copiar. Esta parte. De aquí. Que fue la que yo agregué. Y que voy a hacer. Con esa parte. Bueno. La voy a agregar. A. ETC. NFTables.com Vengo aquí al final. Y pego. Esa parte. Que está aquí. De esta manera. Ya la hago. Persistente. Ahora. Yo reinicio. El servicio. Con mi muro cortafuego. Restar. NFTableService. Y. Voy a ver el estado. Comprobar el estado. Para que todo esté ok. Dice que está ok todo. Y ahora. Yo voy a lanzar. De nuevo. El ataque por fuerza bruta. Y voy a ver. El log. El mismo log. Y vamos a ver. Que es lo que pasa. Vamos a lanzar. El ataque por fuerza bruta. Usando. Cinco conexiones. Porque si no lanzo. Las cinco conexiones. En paralelo. Vamos a lanzar. El me va a dejar. Que. Me adivine. Porque. Medusa. Lo que hace. Es que cada. Te lanza la conexión. Espera tres segundos. Lanza la conexión. Espera tres segundos. Lanza la conexión. Espera tres segundos. Y de esta manera. No es. Muy. Digamos que no es. Un ataque muy agresivo. Y puede completar el proceso. Por supuesto. Lo va a completar. Porque es una contraseña. Débil. Muy débil. Y porque yo conozco. El usuario. Pero en caso. De que. Sea. Un usuario. Que no se conozca. El usuario. Además. Sea una contraseña fuerte. Como les comentaba. Anteriormente. No va a ser posible. Usando una sola conexión. Descifrar la contraseña. Como pueden observar. Si. Completó. Completó. El proceso. Ahora. Vamos. A realizarlo. Lanzándole cinco conexiones. A la misma vez. A ver que. Nos pasa. A ver que sucede. Cinco conexiones. A la misma vez. Le lanza. Cinco conexiones. Cinco conexiones. Le lanzó. Cinco conexiones más. Cinco conexiones más. Y ya. En este momento. Esa IP. Fue bloqueada. Como pueden ver aquí. Dice que no. Que no se puede. Alcanzar. O que. El objetivo. Ya no está disponible. Vamos a ver. Que es lo que pasa. Como pueden ver. Dice que. Falló. Conectarse. Al puerto. 22. Por lo tanto. De esta manera. Ya estamos protegiendo. Nuestra. Nuestro servidor. De un ataque. Por fuerza bruta. Y. Por supuesto. Aquí le hemos puesto. Cinco minutos. Pero le podemos poner. 20. 30. Una hora. O más. Vamos a esperar. Y de esta manera. En. Medusa. Utilizando el utilitario. Medusa. No va a ser posible. O cualquier utilitario. Porque esto funciona. Para cualquier utilitario. Automáticamente. La mente. La IP. Cliente. Se mete. Una. En el deny list. Y va a estar bloqueado. No puede hacer nada. Contra el puerto 28. No solo contra. Aquí está lo interesante. No solo contra el puerto 28. Sino contra cualquier puerto. Que es lo más interesante. No es solo. Digo. Contra el puerto 28. No. Contra el puerto 22. Que es el puerto. Estándar. Del servicio. SSH. Pero lo más interesante. Que no es solo. Contra el puerto 22. Sino. Contra cualquier puerto. Esa. Esa. Esa IP. Está bloqueado. Para esa. Para ese servidor. Por 5 minutos. Tenía que haberlo dejado. Solo por 2 minutos. Porque ahora tenemos que esperar. 5 minutos. O esperar a que termine. Se puede acceder. Para entonces poder lanzar. El ataque. De denegación de servicio. Y ver. Como responde. Bueno. Como pueden observar. Ya esto no. No está accesible. Le va a denegar. Vamos a esperar. Vamos a esperar los 5 minutos. Vamos a ver si ahora podemos hacer ping. Todavía. Todavía. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Las reglas del muro cortafuego. Y ahora vamos a hacerle pin de nuevo. Como pueden ver ya, sí puedo hacerle pin. Ahora vamos a hacer el ataque de denegación de servicio. Vamos a hacer un htoc. Htoc no, top. Y vamos a mandar a ejecutar el plot. Vamos a ver qué pasa. Pues no es como pueden ver. Ya ha sido bloqueada la... Porque como pueden ver el Nginx no empieza a consumir recursos. Automáticamente bloqueó. Porque aquí se le lanzan las 100 conexiones simultáneas. Como le lanzó las 100 conexiones simultáneas. Enseguida bloqueó esa SIP. Y evitó el ataque de denegación de servicio. Vamos a ver el log del Nginx. Como pueden ver. No hay ninguna conexión. Está bloqueada. Ahora si yo hago un control C y le hago un pin. Como pueden ver, no puedo acceder porque se bloqueó esa dirección IP. Y se va a bloquear por 5 minutos. Incluso podemos ver aquí que está disponible el Nginx. Entonces de esa manera hemos neutralizado. Hemos neutralizado tanto el ataque por fuerza bruta. Como el ataque por denegación de servicio. Bueno comunidad, este es el tip que quería presentarles hoy. Espero que les sea útil. Y nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres. Libres.